Hola, hace ya más de un año hice un post que se llamaba el flautista binario, en el que se veía como un perfil, habría un hombre, habría un perfil y con poco dinero multiplicaba por una barbaridad el montante inicial al cabo de poquísimo tiempo. No había ninguna prueba, no había absolutamente nada a lo que atenerse, pero intentaba reclutar gente, intentaba conseguir dinero de las personas que se fiaran de ese perfil. ¿Vale? Por hacer un resumen, abrió el 1 de septiembre, ya os digo presuntamente, porque esto no hay quien se lo crea, una cuenta con 1.000 euros, el día 2 de septiembre ya la había duplicado y explica cómo, su historia, cómo había conseguido engañar al broker, etc. Y en cuestión de un mes la cuenta de 1.000 euros había pasado a 50.000. Indudablemente todo de boquilla. Y luego ya, al cabo del tiempo, intentaba reclutar gente, intentaba buscar, digamos, financiación o dinero ajeno al mercado. ¿Vale? Bueno, las personas que intentaron conseguir o seguir su sistema, ya os digo yo, que seguramente han perdido, pero aquí viene la historia del vídeo, que no lo quiero hacer muy largo, es aquellos que hayan metido dinero con él y luego intentar denunciarlo, porque no había un nombre, no había una foto real, no había absolutamente nada. Y, tristemente, la realidad supera a la ficción. ¿Vale? En el post pongo, en un supuesto que sale la cosa mal, queréis denunciarlo, y os imagináis intentando poner la denuncia, cómo se denuncia, cómo se denuncia esto. Y, pues bueno, lo dicho, vamos a ver cómo se denuncia esto. Tenemos aquí una denuncia totalmente real de alguien que le pasó algo parecido a lo de Tost. Tenemos aquí un documento, ya lo que viene a ser una denuncia en la Guardia Civil, ¿vale? Generalitat de Cataluña, Departamento Editorial, tal, 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 diligencia número. Pero he borrado absolutamente todo y nada. Comparece la foto, aunque es la persona que la hizo, es una chica, es una foto que ha puesto de forma pública, indudablemente he borrado todo lo que me podía a mí perjudicar. La foto se puede hacer, no dejáis en una denuncia, hay un papel interno, pero he borrado cualquier referencia a ella, cualquier referencia a cualquier firma, cualquier sello, ¿vale? Pero la denuncia está. Y, además, es que tiene sentido, ¿vale? Simplemente, pues que a las 4 del día 19 de diciembre de 2017, la chica, que con esa acredita, das tu DNI, nacida el tanto de marzo, el día, hija de tal y de tal, con el teléfono tal, manifiesta, aquí viene ya lo bueno. Que viene a la comisaría para denunciar los siguientes hechos, que prefiere declarar en castellano, y ahora ya viene la historia. Que la denunciante es inversora, que en septiembre de 2017 la declarante se puso en contacto con un señor llamado Santiago, Santiago, o como se llamara, que se decía, dedicase a Bolsa y que le daba un curso a través de Skype, y que día a día le seguía por Twitter, en la cuenta de Twitter, pues tal, ¿vale? Ya lo he borrado, no sé si existirá ya la cuenta, supongo que la habrá quitado, son gente que va mutando cuentas. Fue un curso en el que decía cuatro trucos de Bolsa, que fue siguiendo a este hombre, y que finalmente le propuso que se regresara un dinero a su cuenta, y que él invertiría el capital, y luego repartiría el tanto por ciento a los inversores. Aquí hay dos opciones, o que invierta y lo haga mal, entonces pierde el dinero, o esta es la definición pura y dura de pirámide, ¿vale? La declarante le hizo una transferencia a la cuenta, el número tal, 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 con nombre de Santiago, y luego el fecha 1 del 12 de 2017, y luego ya vienen los remordimientos. Una vez invertimos, nos damos cuenta, buscamos información, o simplemente viene ya la realidad que es aplastante. La declarante, ¿vale? La chica, la mujer que ha puesto la denuncia, se ha informado por internet, ya ha visto que es una estafa, ¿vale? Ha contactado con otro chico de Madrid, que había perdido ya 750 euros, y que también presentó la denuncia, que este chico es tal, 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 y que los datos de esta persona dice que es Jorge, o sea, es que ni tan siquiera tenían a saber cómo se llamará, ¿vale? Y fácilmente, pues, fácil no, que después de que otro haya presentado la denuncia, pues esta ha tenido la suerte de ponerse en contacto con el otro, y más o menos, pues ha podido coger datos, porque si no, ha que denunciar un perfil de Facebook, un perfil de Twitter, un perfil de LinkedIn, que se yo, ¿vale? Y, pum, 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 pues que le ha puesto una denuncia. Aquí hay dos cosas, o que esto sea una pirámide, o que realmente el trader haya perdido todo el dinero inicial del suyo y el de cualquiera que haya confiado en él. Y aquí es lo que decía, que si bien en el post decir, si sale mal la cosa a quien denunciamos, pues esta chica realmente aún ha tenido un poquito de suerte, porque a alguien ya le ha allanado el camino, internet o lo que tiene es globalizar, y si buscas información, pues a lo mejor encuentras, ha tenido la suerte, porque por lo menos ha podido conseguir su nombre real, su DNI, e incluso su número de teléfono, ¿vale? Y lo ha podido presentar en la denuncia. Ahora ya lo que pase, pues, ya lo dejamos a... Eso ya no depende de nosotros juzgar ni nada de eso. Entonces, simplemente que tengáis cuidado con esto, porque si no queréis acabar con una denuncia a un perfil de Facebook o de Twitter, o de lo que sea, habría que tener precaución, ¿vale? Nadie os va a dar dinero a cambio de nada, y si no, pues tendréis que presentar una denuncia de este tipo, y luego ya que corra y tener suerte, ¿vale? Sin más. Hay otro... Esto pasó, ¿vale? Este anuncio es nuevo. Es que me da vergüenza este anuncio. Tenemos aquí un anuncio. Binario, rendimiento 2.200% mensual. Arranca con 100 dólares. En el primer mes ganas 2.200, en el segundo mes ganas 50.000 prácticamente, y en el tercer mes ganas un millón. O sea, tú con 100 dólares se lo das a esta gente, por llamarlo de alguna manera, y en tres meses acabas con un millón. Matemáticamente este es el potencial. Por menos mal que ha puesto 2.200, si llega a poner 20.000, pues en dos meses ya eres millonario. Y deja el número de teléfono y etcétera. Aquí lo que me preocupa, lo que me gusta realmente es que haya gente que se lo tome a casa, ¿vale? Que haya aquí una carita sonriente, lo cual es bastante interesante, pero lo que me preocupa es luego la gente, el reguero de personas que pone información inbox, yo quiero información, por favor, tímame, tener cuidado, porque es que luego denunciar esto es difícil. La parte que yo ya os digo que es poco fructuoso. Entonces, muchísima precaución, que este anuncio es muy burdo, la verdad, ¿vale? No se le ocurrió absolutamente nada, ponerse un anuncio, un teléfono que ni te va ni te viene, y ya está, pues vamos. Pero este ya se le ocurrió un poquito más. Esto ya se le ocurrió un poquito más, haciendo un perfil, y haciendo más cositas, pero al fin y al cabo es la misma estrategia. Intenta sacar dinero, no del mercado, sino de los que quieren ganar del mercado. Mucha precaución con estas historias, ¿vale? Muchísima, muchísima precaución, y simplemente que no confiéis el dinero más que en vosotros mismos. Y si no vais a confiar el dinero en vosotros mismos, si se lo queréis confiar a alguien, que os dé una muestra, un algo, algo, y sobre todo no perdáis el dinero que os haga falta para vivir. Sin más, mucha precaución con este tipo de perfiles. Suelen ser ventas agresivas, además, marketing agresivo, perdón, suelen funcionar, porque no es el primero ni el último que he visto ya este año. Y nada. Tener precaución, me gustaría hacer vídeos de cómo se puede engañar a los historiales, pero que más que era un tonto que le demos alas. Es que me da miedo, porque los historiales se pueden engañar, los DMT4, para tener un historial limpio, con un draudón prácticamente inexistente. Se puede hacer muchas cosas, pero no quiero hacer vídeos de ese tipo, porque basta que le des ideas a esta gente que ya para que tengan algo que la gente que no tenga mucha idea tenga para apoyarse. Mucha precaución, mucha precaución. Si vais a seguir un tipo de analista o de análisis, seguidlo, comprobar un poco un historial, comprobar que no vaya vendiendo sus miserias. Ese podéis seguir. Alguien que haga las cosas de forma gratuita, alguien que haga o que dé un poquito de su curso o de lo que sea y veas que funciona, entonces que merezca la pena pagar por el restante y cosas así. Pero es que de buenas a primeras confiar el dinero en alguien que ni tan siquiera pone una foto, que ni tan siquiera sabes si es un hombre real, que ni tan siquiera sabes en dónde estás metiendo el dinero, en una cuenta, en una cuenta corriente, pues a mí no sé, es complicado. Pero tener precaución con esta gente que es que además lo hace bastante, bastante bien. No sé cómo lo engañen, la verdad, pero tener mucha precaución porque desde luego pues ahí ya veis que denuncias hay que poner luego y ya digo que es que conseguir ya el dinero va a ser complicado, ¿vale? El dinero perdido. Bueno, este era el vídeo, ¿vale? Sin más, esto me preocupa también que haya gente, aquí un porcentaje pequeño seguro que también cae, además con anuncios burdos. Y nada, simplemente esto era para no llegar a tener esto en las manos no caigáis en las redes de esta mafia, ¿vale? Venga, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.